4 y 48 minutos de la tarde, retomamos la transmisión en directo de la sesión de la Comisión de Constitución, ya con los invitados mencionados en el hemiciclo principal. Veamos. ¿Por qué sostenemos que el proyecto es inconstitucional? Cuando se elaboraron las dos primeras constituciones de la historia, la primera, la Constitución Americana, la de 1787, y luego la Constitución Francesa de 1791, en ambos textos quedaron marcados dos ámbitos muy concretos, el de la normalidad constitucional y el de la anormalidad constitucional. Estamos en el ámbito de la normalidad constitucional cuando opera el Estatuto de Poder, hay una separación, un equilibrio de poderes, los ciudadanos ejercen cabalmente los derechos ciudadanos que el texto les reconoce, y la vida ciudadana discurre, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad, con lo cual el Estado cumple sus fines y los ciudadanos pueden desarrollar su proyecto de vida. Sin embargo, las propias constituciones se han puesto en el escenario de una situación de crisis, una situación de anormalidad, de una situación ajena, digamos, a lo querido, a lo deseado por los constituyentes. En el caso peruano, el texto del año 93, se plantea varias hipótesis. El artículo 137 habla del régimen de excepción para el estado de sitio y el estado de emergencia, es decir, cuando hay una guerra exterior, hay una guerra civil, hay una invasión, una rebelión, una sedición, un motín, hay una intranquilidad pública que afecta la paz ciudadana o se produce una catástrofe. Una segunda posibilidad es que se produzca una crisis económica, y entonces el artículo 72 de la Constitución establece la posibilidad de que el estado pueda afectar o limitar el ejercicio del derecho de propiedad de manera transitoria. Y aún hay una tercera posibilidad, que es el que se empodere a los ciudadanos para que de manera individual o colectiva puedan ejercer los derechos de insurgencia o insumisión cuando hay la quiebra o amenaza de quiebra del orden constitucional. Fuera de esas circunstancias, no cabe la posibilidad de que se puedan dictar normas de emergencia, o el estado pueda declarar un estado de emergencia. Y este es el caso. La hipótesis no calza en ninguna de los tres supuestos que la Constitución prevé. Lo segundo es que, ¿por qué se afecta la autonomía? La autonomía es una garantía constitucional, por la cual un órgano del estado, en este caso un órgano constitucional, tiene la potestad de poder ejercer todas sus funciones a autoadministrarse y a autorregularse de conformidad con la discrecionalidad que sus autoridades establezcan, teniendo como marco o como parámetro la Constitución y la ley. Y cuando el Tribunal Constitucional define lo que es una garantía institucional, dice que esta es un valladar, una salvaguarda, para que ningún acto o ninguna norma del estado pueda afectar el contenido esencial de esa autonomía. Es decir, que se impida al ente, digamos, desarrollar por sí sus propias funciones, sus propias actividades, regularse por sí mismo. De manera equivocada se ha introducido la expresión autarquía. Y la autarquía es otra cosa. La autarquía se da cuando hay una institución que no tiene una norma superordinante. Es decir, no tiene sobre ella el mandato de una norma constitucional o de una ley orgánica. En consecuencia, se autorregula. Su capacidad de acción es la que deciden sus autoridades y las normas que ella establezca. No ese es el caso del Ministerio Público. Luego, declara la suspensión de las juntas fiscales. Y aquí no distingue entre buenos y malos porque en más de una ocasión se han hecho imputaciones de presuntos actos delictivos que tienen que ser previamente acreditados o operados, pero no se distingue entre buenos y malos. Y se declara que cesa la junta de fiscales. ¿Y por qué ese acto es inconstitucional? Sí, el Presidente de la República ha hecho expresa mención del Fiscal de la Nación y de los fiscales, dos fiscales adjuntos supremos. Pero no ha hecho mención ni del Fiscal Sánchez ni del actual Fiscal de la Nación. Pero el proyecto de ley sanciona a los cinco. Entonces, a eso me refería. ¿Y por qué esta decisión establecida en el proyecto es inconstitucional? Porque la propia Constitución establece los mecanismos por los cuales un alto funcionario, como es el caso de los fiscales supremos, puede ser separado o suspendido. Y esos supuestos son los siguientes. Comisión de falta grave prevista en la ley orgánica del Ministerio Público, que no es el caso. Segundo, la determinación de la comisión de una infracción constitucional establecida por el Congreso de la República, cosa que tampoco se ha dado. Y en tercer lugar, la determinación de la comisión de un acto delictivo en el ejercicio de la función previo, acto de acusación constitucional. ¿No es cierto? Entonces, no se ha utilizado, ni se ha consumado ninguno de esos procesos, y sin embargo, se le suspende. Y en este caso, hay una, obviamente, afectación de los derechos fundamentales. En tercer lugar, el proyecto no resuelve el tema de fondo, que ya habría, eventualmente, habría sido solucionado por el propio Ministerio, cuando en el ejercicio de sus competencias y dentro del marco de sus propias normas, se ha autodeclarado emergencia. El tema de fondo del Ministerio Público es el problema del cumplimiento a sus objetivos. Y para ese efecto, se requiere un proceso de reestructuración y de reorganización. Se requiere establecer una nueva armazón institucional y se requieren nuevos modelos para el cumplimiento de los fines que la Constitución le señala. Y eso solo puede hacerse mediante ley orgánica. Tanto es así, que ya el propio Ministerio Público, consciente de esas limitaciones, de esas debilidades, había presentado al Congreso de la República un proyecto sobre la materia. Y la fiscal, la Nación encargada, el día de ayer, acaba de anunciar que va a presentar un proyecto sustitutorio. Entonces, el tema de fondo es ese, y no el otro que estaba plagado de inconstitucionalidades, pero que además ya ha sido solucionado. Entonces, yo diría que, en principio, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo está medio muerto, porque gran parte de su problemática ha sido solucionada. Y solo, para no quitar el tiempo a mis demás colegas, diría algo que me ha parecido sumamente extraño. Esta afectación en la autonomía no solo se ha dado en el marco normativo, sino en el marco fáctico, y no nos hemos dado de cuenta de algo muy grave. Recordarán que cuando el fiscal de la Nación, el exfiscal de la Nación, doctor Chávarri, determinó la salida equivocada, incorrecta por las circunstancias de los fiscales Vela y Pérez, se produjo una conferencia de prensa en donde estos fiscales, en una situación comprensible por las circunstancias, se declararon en rebeldía. El problema es que ese acto lo llevaron a cabo en una instalación pública. En una instalación pública que pertenece al Ministerio de Justicia. Es decir, el Ministerio de Justicia facilitó sus instalaciones para que dentro de ellas se incitara, ¿no es cierto?, a un acto de rebelión institucional. Eso, evidentemente, dice poco del respeto a la Constitución y dice poco del respeto a las instituciones. Me ha llamado la atención que ese hecho haya pasado inadvertido, pero yo creo que el Ministro de Justicia tiene que dar una explicación de por qué una oficina, una repartición de su dependencia sirvió para propósitos que eran ajenos para los cuales el Estado le ha brindado esas oficinas. Señora Presidenta, sí, por favor. Congresista Figueroa. Gracias, Presidenta. Disculpe, quisiera saber, ¿esa rebelión institucional es sancionable o no es sancionable? Nada más. Me parece que las oficinas públicas no pueden ser, digamos, las oficinas públicas no pueden ser utilizadas para esos fines y menos cuando se trata de un conflicto que embarga o asola a otro órgano del Estado. Entonces, no me parece que haya sido correcta la decisión de haber facilitado esas oficinas. Gracias, Congresista Becerril. Damos la bienvenida al Congresista Alberto Quintanilla Chacón. Congresista Becerril. La pregunta del colega Muestro Figueroa no me parece que iba por el tema del local que se prestó del Ministerio de Justicia, sino más bien el acto de los dos fiscales, digamos, es un acto inconstitucional o de otra índole que usted lo puede catalogar. Bueno, en cualquier parte las resoluciones por más que nos gusten o no nos gusten deben cumplirse, pero se entiende que el Ministerio Público está en una situación de crisis y había un desgobierno total y es en ese marco en donde se ha dado esa situación. Obviamente, no es una situación deseable, no debería haber pasado nunca, ¿no? pero yo más que incidir en las declaraciones de los fiscales que estaban ejerciendo un acto de defensa en todo caso, es la actitud permisiva de un órgano del Estado para que estas situaciones se consumen dentro de él, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Doctor García Toma. La Presidencia le agradece su participación y ofrece la palabra al Doctor Carlos Mesías Ramírez. Sí, congresista. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? ¿Todos saben? Después preguntamos. Sí, sí, y luego todos pueden responder a las inquietudes que pueden ser múltiples. El Doctor Carlos Mesías Ramírez ha sido Presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2008 y en el periodo 2011-2012 es especialista en Derecho Constitucional. Doctor Mesías, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a la Comisión de Constitución por la invitación. Yo lo que quisiera es empezar teniendo en cuenta en primer lugar los constitucionalistas qué concepto de constitución manejamos. Y el concepto de porque se podría decir desde un punto de vista muy positivista que todos los estados tienen constitución pero hay constituciones de naturaleza eminentemente política que han sido dadas para que gobierne el Duque, el Führer pero hay constituciones que han sido dadas para el respeto de los derechos fundamentales y esto solo es posible con la división de los poderes. Entonces los constitucionalistas nos manejamos bajo el concepto de lo que está establecido en el artículo 16 de la declaración de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano de la revolución francesa es el artículo 16 de 1789 donde se dice muy claramente en un estado donde no están garantizados los derechos fundamentales ni establecida la división de los poderes ese estado no tiene constitución. Ese es el concepto jurídico que los constitucionalistas o que los abogados manejamos y se trata de dos principios fundamentales que no se pueden romper o sea no puede haber no puede haber concentración de poder porque entonces no hay derechos humanos y si no hay derechos humanos no hay constitución. entonces desde esa perspectiva también de un punto de vista dogmático constitucional nosotros hacemos la diferencia entre lo que se conoce como órganos de naturaleza constitucional de lo que también en la doctrina se conoce como órganos de relevancia constitucional. Entonces en la lógica de este concepto jurídico los órganos de naturaleza constitucional van a ser aquellos que garantizan o que forman parte de la división de los poderes y que garantizan los derechos fundamentales y entre esos órganos claro no me cae la menor duda entre esos órganos de naturaleza constitucional está el ministerio público porque es el titular de la acción penal juega un papel importante en el funcionamiento de del poder jurisdiccional o sea de la impartición de justicia y cuáles serían algunos órganos de relevancia constitucional bueno se dice que son órganos que la constitución les da una cierta importancia pero que no forman parte del entramado necesario para garantizar la división de poderes y los derechos fundamentales o por ejemplo la defensoría del pueblo pudo haber estado ahí o en una ley por ejemplo en la constitución del 79 la defensoría del pueblo formaba parte del ministerio público entonces el órgano de naturaleza constitucional era el ministerio público pero la defensoría del pueblo era de relevancia constitucional indecopi puede ser un órgano de relevancia constitucional el banco central de reserva a quienes la constitución les entrega una relativa importancia o sea los menciona porque tiene una determinada importancia pero no forman parte de la clásica división de poderes porque es ahí donde está el concepto jurídico de constitución usted me tiene que garantizar la división de poderes entonces para que haya esa división de poderes esto solo es posible si los órganos de naturaleza constitucional son autónomos y son independientes porque si no son autónomos y no son independientes entonces no hay división de poderes no se trata de órganos con una naturaleza constitucional ¿qué es un órgano autónomo? porque hay que hacer también la distinción entre autonomía e independencia la autonomía es la capacidad del órgano para autodeterminarse o sea para autorregularse por ejemplo el parlamento decide desde el punto de vista autónomo qué día sesiona a qué hora esta comisión en el marco de su autonomía ha dicho sesionamos a las 4 y 30 de la tarde en el marco de su autonomía el ministerio público dice no es cierto bueno vamos a tener cuatro fiscalías penales dos en función de otras para familia eso es lo que podríamos llamar la autonomía como 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 es que yo me organizo como organizo mi despacho cuántos magistrados cuántos asesores voy a tener en fin cómo les voy a pagar cuál va a ser su régimen laboral yo lo decido eso es la autonomía y la independencia tiene que ver fundamentalmente con que otros órganos externos no pueden no pueden intervenir ni interferir en mi funcionamiento entonces la autonomía tiene que ver en la manera cómo me organizo pero la independencia es que los de afuera no influyan entonces teniendo en cuenta esos dos conceptos o esos tres conceptos el concepto jurídico de constitución el concepto o la diferencia entre órganos de naturaleza constitucional y de rebelancia constitucional y la distinción entre autonomía e independencia está claro que vamos a llegar a una conclusión la conclusión es de que el ministerio público es un órgano de naturaleza constitucional y como órgano de naturaleza constitucional tiene autonomía y tiene independencia y dónde es que está establecida pues la autonomía y la independencia de este órgano a mí me da la impresión que esto está muy claro sobre todo en el artículo 158 ¿no? cuando la constitución señala que al ministerio público le corresponden dice le dice el cargo de fiscal de la nación dura tres años y es prorrogable por elección etcétera los miembros del ministerio público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del poder judicial en la categoría respectiva les afectan las mismas incompatibilidades su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del poder judicial en su respectiva categoría entonces la constitución está prácticamente equiparando en cuanto a la autonomía y la independencia al ministerio público y el poder judicial en el artículo 158 de la constitución porque además en el 158 en el párrafo de apertura dice que el ministerio público es un órgano autónomo y dice y es igual tiene las mismas competencias no las mismas competencias los mismos requisitos las mismas prerrogativas que el el poder judicial y cuáles son las prerrogativas del poder judicial la parte de la autonomía y la independencia bueno eso está claro no es cierto cuando por ejemplo cómo es que pueden ser separados de sus cargos los miembros del ministerio público está clarísimo eso por la vía del juicio político en el artículo 99 y 100 aunque en el 99 y el 100 que habla del antejuicio del juicio político se dice que los fiscales supremos pueden ser separados de su cargo cuando cometen delitos en el ejercicio de la función el fiscal supremo no puede ser separado de su cargo no es cierto porque a alguien se le ocurrió que hay que poner en emergencia el ministerio público no la constitución ha previsto y ha previsto también en el artículo 154 cuando habla del consejo nacional de la magistratura en los incisos 1 2 y 3 ¿cómo es que bueno y qué pasa si es que estos fiscales no han cometido ningún delito pero si alguna inconducta ¿no? o el famoso fenómeno de la ratificación dice el consejo nacional de la magistratura es el que nombra previo concurso público de méritos a los fiscales y a los jueces en todos sus niveles entonces ¿cómo es que el congreso de la república mediante una ley de emergencia va a establecer un procedimiento que no está establecido en la constitución porque la constitución le otorga esta competencia de nombramiento de los fiscales al consejo nacional de la magistratura que hoy en día tiene que ser la junta nacional entonces hay que hay que regular o nombrar a los miembros de la junta nacional si es que queremos seguir el camino democrático para poder este el inciso 2 ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años si algún fiscal en algún determinado momento cuando cumple sus 7 años a esta junta no le parece no le gusta no lo ratifica y en el inciso 3 aplicar la sanción de destitución a los a los a los a los fiscales a pedido de la junta de fiscales supremos pero a los fiscales de de todas las instancias o sea no están incluidos este necesariamente aquí dice aplicar la sanción de destitución a los vocales de la corte suprema y fiscales supremos a solicitud de la junta de fiscales supremos entonces quien puede destituir quien puede destituir a los miembros del 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 de la fiscalía según la constitución es el consejo nacional de la magistratura la junta nacional de la magistratura en ausencia no se puede o sea la constitución no se pone en el caso de que la junta nacional de la junta nacional de justicia no existe hay que convocar hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que esa junta nacional entre en funcionamiento hay un vacío el congreso podría legislar establecer por ejemplo una disposición transitoria cuál es el tiempo cómo se va a elegir a los miembros pero no puede ser el congreso el que destituye a los fiscales porque la constitución no le ha dado esa atribución salvo por la vía del juicio político pero cuando se ha cometido un delito en el ejercicio de la función o claro también cuando hay una infracción constitucional pero ahí siempre hay un problema que también es una discusión en la doctrina es que no sabemos todavía qué es la infracción constitucional y la corte interamericana y el propio tribunal en muchas sentencias ha señalado que las infracciones constitucionales tienen que estar previamente establecidas en la ley o en el reglamento del congreso que hasta ahora no se ha hecho hay otro problema que pongámonos en claro la política en nuestro país está yendo tan rápido que parece ser que ya estamos discutiendo sobre algo que no tendría razón de ser porque parece que el presidente de la república ha dicho no ya esto es una cuestión del congreso que lo vea pero qué hubiese pasado si es que el congreso hubiese dicho nosotros no somos competentes para legislar esto es inconstitucional el presidente vamos a ponernos en el caso que hubiese procedido a cerrar el congreso el presidente de la república no hubiese podido dictar esa ley ¿por qué no podía? porque en la constitución en el artículo 106 dice que las instituciones las entidades del estado se regulan mediante ley orgánica y que no son delegables a la comisión permanente que es el órgano que hubiese quedado vigente si es que el presidente cerraba el congreso no son delegables a esta comisión permanente las leyes orgánicas entonces si el presidente hubiese cerrado disuelto el congreso que es la palabra exacta nos hubiésemos quedado o sea el presidente no hubiese podido obtener lo que él estaba buscando la reforma del propio ministerio público ¿por qué? porque disolver el congreso importaría de que la comisión permanente no pudiese legislar porque no es delegable a la comisión las leyes orgánicas nada más creo que sobre lo cual quería decir espero que haya sido bastante claro muchas gracias la presidencia agradece la opinión del doctor carlos mesías ramírez y ofrece la palabra al doctor ernesto álvarez miranda presidente del tribunal constitucional en el periodo dos mil doce y especialista en derecho constitucional doctor álvarez miranda tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señora presidenta por la invitación extendiendo el agradecimiento a todos los señores congresistas yo suscribo todas y cada una de las manifestaciones efectuadas por Víctor García Toma y por Carlos Mesía cosa rara en el derecho constitucional porque a diferencia de otros derechos donde los códigos y las leyes de desarrollo de los propios códigos y su interpretación ha sido básicamente un terreno pacífico o sea se sigue casi con algunos matices casi al pie de la letra las corrientes principales en el derecho civil en el derecho penal etcétera con algunos matices en el derecho constitucional a diferencia siempre surgen no dos posiciones sino tres o cuatro como ustedes han podido dar cuenta nunca o casi nunca hay coincidencia entre dos o tres especialistas en el derecho constitucional las circunstancias han hecho de que pueda yo suscribir todas y cada una de los dichos de Víctor García Toma y de Carlos Mesía teniendo habiendo escrito cosas diferentes en perspectivas diferentes y eso dice mucho de el tema que estamos ahora analizando prácticamente ha habido un consenso unánime en la academia en señalar que este proyecto era en sí mismo inconstitucional aunque tuviese una un buen objetivo una buena finalidad política era muy difícil encontrar una opinión que se arriesgara a avalar técnicamente este proyecto he leído por ahí que encontraron dos o tres personas pero que básicamente vieron una posición más política que académica y quería referirme muy rápidamente a este tema cómo yo hubiera podido encontrar una salida y decir que el proyecto era constitucional tratando de confundir a la gente de que la modificación o el objeto de la modificación era la ley orgánica y no la constitución es obvio por lo que han dicho mis colegas de que lo que se está modificando no es solamente la ley orgánica es la constitución que determina en forma taxativa y clara cómo es que se eligen a los como que eligen los fiscales supremos al fiscal de la nación la otra vía de repente hubiera podido ser como incluso algún magistrado del tribunal intentó hacerlo tratar de justificar la declaratoria de emergencia bajo el test de proporcionalidad y decir en este caso hay una situación de suma gravedad y la medida es necesaria es idónea y es proporcional en sí misma también solamente por idoneidad se cae no puede ser la medida más extrema la de intervención por encima del mandato constitucional la menos gravosa no sé si me dejo entender en el derecho constitucional siempre se avala se permite se promueve de que ante alguna circunstancia grave se pueda tomar una medida una decisión algo que posiblemente no esté demasiado a tono con la legalidad pero sí es constitucional en la medida en que es la medida menos gravosa la que menos afecta los derechos la que menos afecta la constitucionalidad de la norma la que menos afecta a la sociedad en su conjunto la estabilidad la predictibilidad etcétera en este caso no resiste el test de proporcionalidad porque la medida es la más gravosa y en el fondo todos los estudiantes de derechos se han dado cuenta algunos a favor del presidente otros en contra de que en el fondo el presidente ha sido mal asesorado por AOE motivos de pronto por la cantidad de proyectos de ley que han tenido que redactar en las diversas materias y la urgencia del momento definitivamente el presidente que no es abogado ha sido mal aconsejado y por tanto hace bien en ahora tratar de señalar políticamente de que este proyecto presentado no lo retira porque obviamente el gesto político sería negativo este proyecto presentado debe pasar como un insumo para el debate de la ley orgánica del del ministerio público para la ley orgánica de la misma junta nacional de justicia y de esa manera sanamente se deja de lado se archiva en fácticamente políticamente este proyecto que en sí mismo hubiera sido muy negativo ¿por qué negativo? porque por más que hubiésemos suscrito políticamente la necesidad política del presidente de la república hubiésemos aprobado un antecedente que hubiese sido nefasto no solamente para este año para los siguientes sino para ahora que no hay reelección cosa que también en la academia no encuentra justificación pero bueno ahora que no hay reelección para los siguientes plenos del congreso para las siguientes composiciones del congreso hubiera sido terrible dejar este antecedente de que por motivos políticos posiblemente hoy avalados por la por el grueso de la opinión pública pero de pronto en el futuro no tanto una prensa dividida partidos políticos con opinión dividida hubiesen observado una lucha ya frontal entre opciones políticas teniendo como campo de batalla organismos jurisdiccionales organismos propios del sistema judicial de la administración de justicia y eso es sumamente grave y felizmente las circunstancias han hecho Dios apremia pero no ahorca las circunstancias han hecho que se pueda superar esto sin sin cometer ese desatín ese error yo quería referirme al artículo 16 de la declaración francesa de los derechos que ha sido mencionada por Carlos Mencía en forma acertada la declaración francesa tiene una expresión innovadora que posiblemente sus sus suscriptores sus redactores no se dieron cuenta en ese momento ellos hablan parafaseándolos de que si no hay derechos si no se respetan los derechos y si no hay una garantía efectiva de la separación de poderes no hay constitución hoy en día al leer eso entendemos que por constitución no solamente el orden democrático que es posiblemente el primer piso del del estado constitucional de derecho si nos estamos viendo hoy en día damos esa lectura de que si no hay separación de poderes no existe constitución en el sentido jurídico del término o sea no hay respeto por la norma fundante de la nación ¿y qué tiene que ver eso? ¿cuál es la diferencia? ah es que una cosa es el aspecto democrático avalado por las elecciones y que ustedes congresistas están obligados a respetar porque cada uno representa al mismo tiempo a la totalidad de la sociedad peruana en su condición de congresistas de la república pero al mismo tiempo por mandato político están también obligados a respetar a sus propios electores a los cuales en otras democracias van a acudir para ratificar su confianza sirviendo los intereses y tendencias de los propios electores ese juego democrático que es necesario se complementa en un estado constitucional de derecho con el respeto a los principios y valores que hizo alusión Víctor García por encima de la democracia hay un conjunto de principios y valores que están más allá de las necesidades necesidades políticas urgentes temporales coyunturales entonces yo entiendo perfectamente me ha tocado integrar un tribunal constitucional que tuvo en su interior también conflictos por supuesto entonces yo entiendo que quienes representan a diferentes opciones políticas con toda legitimidad también sufran la confrontación la necesidad de obtener instrumentos rápidos expeditos urgentes para responder a necesidades políticas pero siempre hay que tener en cuenta que por encima de la coyuntura están los principios y valores constitucionales que no soportan la posibilidad de ser menoscabados por la coyuntura y esto dicho porque ustedes van a tener también en sus manos el reto grave inmenso de que en muy poco tiempo casi sin lugar a reflexión van a tener que hacer la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia la reforma que ojalá sea a profundidad tengo tengo dos proyectos de reforma que son puntuales referidos básicamente a la Junta de Fiscales Supremos para salvar una coyuntura pero en realidad como ya se ha dicho ampliamente la ley orgánica del Ministerio Público desde 1981 y por ejemplo decía que el Fiscal de la Nación juraba ante el Presidente de la República porque en realidad el Presidente de la República designaba al Fiscal de la Nación entonces ya es momento de que darnos un poco de tiempo quizás recurrir a la Academia para una ayuda más rápida para hacer ambos procesos hay que hacer una ley orgánica del Ministerio Público actualizada en su integridad prácticamente una nueva ley orgánica que recoja las necesidades actuales por ejemplo tiene que haber un Fiscal Supremo especializado y específico para lavado de activos otro Fiscal Supremo específico especializado en lo que son delitos económicos que no son necesariamente fundibles esa palabra está mal empleada pero no son necesariamente no se pueden poner en el mismo maletín que los que lavado de activos porque en delitos económicos hay una inmensa cantidad de procesos y de investigaciones en por ejemplo alcaldías provinciales alcaldías distritales gobiernos regionales que no son no tienen que ver con lavado de activos y la lavado de activos ya de por sí es también un inmenso campo complejo de muchos menos casos pero mucho más complejo por tanto incluso alguna la nueva Fiscal en la mañana Fiscal de la Nación se refería a la también posibilidad de que un fiscal un fiscal supremo se dedique exclusivamente a lo que es violencia contra la mujer y protección a la familia en general y también también lo hable también es posible entonces hay que hacer una reforma pero en la medida de lo posible en la medida de las posibilidades respetando los valores y principios de la Constitución y invocando a todos y cada uno de ustedes que puedan salvar la coyuntura salvar la inmediatez que entiendo obviamente también tienen que considerar y respetar pero lo que la sociedad y las circunstancias les demandan es sumamente inmenso dos leyes esenciales fundamentales es muy corto el lapso pero lo van a tener que hacer pero mi invocación es que lo hagan lo mejor posible en su en un nivel integral en un nivel en un nivel si se quiere no susceptible de enfrentamiento de de ver a ver pero si yo apruebo este artículo a ver qué fiscales supremos encajan en este artículo hoy día este mes en y en febrero de repente encaja otro con este artículo entonces cambio la ley orgánica futura y la condiciono a a a la inmediatez y eso al final de cuentas puede significar avalar responder a los dictados del 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 grupo político pero puede significar traicionar las necesidades de la nación y la sociedad en su conjunto que es a lo que todos al final de cuentas nos debemos muchísimas gracias la presidencia agradece la opinión del doctor Ernesto Álvarez Miran